En una exposición inusual, al menos 40 fotografías de diferentes orquídeas nativas de Santa Ana fueron presentadas en el Museo de Anatomía del Cuerpo Humano de la UNASA. Pues este tipo de exposiciones nos permite ofrecer algo diferente, ¿verdad? Este fue un conversatorio sobre las orquídeas nativas de Santa Ana y también nos permite crear conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente, que es un tema pues de prioridad nacional, ¿verdad? Santa Ana, deslumbrante biodiversidad, es el nombre de la exposición y fue montada por el máster Franz Sullivan Cardoza para poder mostrar los colores, texturas y formas de diferentes orquídeas nativas que se representan en esta exposición fotográfica. Tenemos una pequeña muestra fotográfica de orquídeas nativas de El Salvador y específicamente del departamento de Santa Ana. Santa Ana es el departamento más diverso de nuestra república, tiene más o menos, más de 200 especies de 72 géneros, eso quiere decir que representa el 50% de las orquídeas que tenemos en el país. Estudiantes de diferentes centros educativos se hicieron presentes a la exposición. Es interesante y más que todo nos ayudan a todos los jóvenes, a nosotros que se conozcan más sobre El Salvador, por ejemplo en las escuelas o colegios ahorita no nos han hablado nada de sobre las orquídeas, aquí nos han dado mucha información, muy interesante. Fue una exposición muy bonita porque nos damos cuenta de la cantidad de orquídeas que hay aquí en Santa Ana y es muy atractiva poder verlas en estas imágenes. La exposición estará habilitada durante este mes de marzo. Yo agradezco mucho al pueblo santaneco que se haga presente a este tipo de actividades que aparte de ser culturales también es una forma de hacer conciencia ambiental en todos nuestros chicos, en todas nuestras chicas. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.